Vamos a seguir bailando y nos vamos rapidito con los primeros para bailar Vamos a comer Para toda la gente bailadora ¿Dónde están las mujeres? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Los manos arriba? Vamos a seguir bailando ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Nemisma Nos vamos a seguir bailando ¡Gracias! 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 morirá tu fino, porque te encontraremos. Los que me están estimados, nos dejan buenos recuerdos, cuando te quedo dormido, tú serías con mi viento. ¡Gracias!